En el día de ayer salió una noticia de que Rusia había encontrado petróleo en la zona antártica una zona que está en disputa entre Chile, Argentina y Reino Unido una zona que si bien no pertenece a nadie pero los países reclaman soberanía este descubrimiento no dado oficial por Rusia porque Rusia no confirmó nada sino que salió a través de BRIC News que es un grupo de países bueno ellos lo dieron a conocer esta noticia pero si bien se dice que Rusia desde el año 2020 ya estaría explorando la zona antártica y como que ellos ya sabían de que justamente en ese lugar había petróleo y gas uno de los problemas que surgen con esta noticia es que Rusia en teoría estaría violando el tratado antártico fue firmado por todos los que forman parte de este tratado como ya sabemos este tratado prohíbe cualquier acción de características militares solo son autorizados el empleo de personal militar exclusivamente para investigaciones científicas o para cuestiones con una finalidad pacífica aunque esto obviamente ha encendido las alarmas en la comunidad internacional por el contexto marcado por la guerra en Ucrania lo cual de llevar a cabo cualquier tipo de explotación de minería en la Antártica Rusia ganaría una nueva infracción ante la comunidad global porque esta es una zona protegida por muchos países no se olviden de dejarme un buen me gusta que eso me ayuda un montón ¿Petróleo en la Antártica? bueno, ¿por qué? porque Rusia habría encontrado una mega reserva de petróleo en algunas zonas del continente blanco que ojo, es reclamada por Chile, Argentina y Reino Unido un tema no menor y en el que hay que recordar que los tratados internacionales prohíben explícitamente la explotación de hidrocarburos en esa región de hecho, la única actividad autorizada es aquella con fines científicos pero para poder entender exactamente de qué se trata este tema es un tema que rápidamente ha ido avanzando como una pelota de nieve el descubrimiento que habría hecho Rusia todavía lo decimos en condicional habría porque la información nace a través de un periódico británico que se llama The Telegraph que según ellos habría recibido la información el propio parlamento británico de que una agencia del gobierno ruso que se llama Rosgeo habría encontrado esta gran reserva de petróleo en la Antártica es un territorio donde no se puede hacer una explotación de recursos naturales no se puede explotar no se puede perforar para sacar petróleo o sacar gas una noticia además que, hay que decirlo está atada un poco con alambres porque Rusia no lo confirmó oficialmente los trascendidos empezaron con un informe del parlamento británico que presentaron una comisión de relaciones exteriores bueno, Rusia estaba atacando a Ucrania y ellos decían que no ciertas cuestiones que darían cuenta de esta presencia y de esta investigación de Rusia en la Antártida después, el medio de los BRICS los BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica publicó esta información y lo confirmó a través de estos medios de los BRICS pero oficialmente Rusia nunca lo hizo Rusia prácticamente estaba invadiendo a Ucrania y decía que no lo estaba invadiendo exactamente igual nos preguntamos ¿cómo Rusia nos hace un descubrimiento en un sector que, más allá de Reino Unido Chile, Argentina pero Rusia lo teníamos lejos explorando ahí? exactamente pero Rusia es uno de los países que tiene presencia en la Antártida porque, para ponerlo en términos sencillos la Antártida en algún punto no es de nadie y es de todos y es de todos millones de barriles de petróleo según esta información para compararlo es por ejemplo el doble de las reservas que tiene hoy Arabia Saudita que es uno de los países más importantes en términos petroleros es decir podría ser un descubrimiento importantísimo a nivel económico estratégico y en una zona que también es muy estratégica para el acontecer internacional mira quiero que posicionemos inmediatamente dónde se ubica lo que habría entonces descubierto este barco ruso esto que estamos viendo aquí en verde es la Antártica el polo sur de nuestro planeta y en esta sección donde se encuentra la península mayor hacia el norte que apunta justamente al continente americano se ubica esta reclamación por parte de tres países por el Reino Unido por Argentina y también por nuestro país Chile en esta serie de triángulos en esa misma zona ahí entre medio de las reclamaciones de estas tres naciones se encuentra el mar de Wedel que es el lugar donde efectivamente estaría este yacimiento bien en el lugar de la disputa por decirlo así de petróleo en el mar de la región Antártica una situación que obviamente ha llamado mucho la atención por la magnitud de este descubrimiento nadie duda que la Antártida tiene recursos de petróleo recursos de gas pero claro no se puede explorar no se puede explotar porque rompería tiene que estar impoluto los polos tienen que estar impoluto si se llega si nos llegamos a meter con los polos ya no ya está es el fin rompes la biodiversidad rompes toda la estructura biológica que tiene la Antártida tiene la Antártida miren este dato el 70% del agua dulce en un momento de escasez total del agua dulce el 70% del agua dulce totalmente de acuerdo o sea estamos pasando por una época donde el agua dulce escasea imagínense si empiezan a hacer exploraciones así tipo extrayendo petróleo gas en una zona que tiene mucha agua dulce no vivimos mucho tiempo o sea sería el fin de la humanidad usted está en la Antártida yo personalmente me comuniqué con la embajada del Reino Unido me comuniqué con la embajada argentina que me han señalado de que ellos están investigando acusosamente este mismo tema mientras que por parte de la cancillería de Chile también han señalado de que ellos están verificando esta información y que obviamente no estarían dispuestos a ninguna explotación de petróleo en la zona ¿por qué? porque existe un tratado antártico que data del año 1959 que dice que los únicos fines que se pueden utilizar son el de la pesca el del turismo en versiones acotadas y obviamente el tema científico acá hay una cuestión también geopolítica en el 2048 se renueva este tratado que se hizo hace ya más de 70 años donde se acordó no explorar y que no haya presencia militar se renueva en el 2048 faltan 20 años pero no falta nada entonces acá la pregunta es bueno Rusia está poniendo sobre la mesa el tema de la explotación de petróleo y de gas Rusia está intentando con China tal vez China fue el más perjudicado si se quiere con este acuerdo porque fue el que último se sumó entonces se está poniendo junto con China su gran aliado a nivel geopolítico algunos temas de interés para negociar en el 2048 contradictorio respecto a otras cosas que se están planteando porque la Unión Europea puso que los automóviles por ejemplo a combustibles fósiles para el 2030 más o menos tienen que dejar de estar entonces vos decís pero entonces para qué queremos más petróleo si teóricamente vamos a dejar de usar petróleo ya con los años o cada vez usar menos ahí creo que va a decir porque esto del petróleo es algo que si digamos que se ponen todo de acuerdo y hacen la extracción bueno a cuanto más petróleo haya van a bajar los precios y Arabia Saudita vendría a ser asociado de Rusia y China y eso no le estaría sirviendo pero creo que lo dice acá también como empieza a jugar los países árabes por ejemplo que en algún punto son aliados a Rusia también Arabia Saudita es el principal productor de petróleo para más petróleo baja el precio entonces a ellos tampoco les sirve pero sobre todo la cuestión del impacto medioambiental estamos viendo catástrofes medioambientales que los especialistas advierten miren que lo que pasó en Brasil aunque no tenga relación directa con el cambio climático es algo que se puede empezar a repetir como dice Nacho si empezamos a tocar encima los polos si empezamos a tocar la Antártida que en algún punto es una zona que no no se dañó se pone en juego lo que van a debatir los países en los distintos foros la cumbre del cambio climático va a tener esto en la próxima reunión creo que es una mala noticia por donde se lo mire por un lado porque puede generar disputa entre los tres países que tienen aspiraciones de propiedad sobre esa tierra Chile y Argentina y Gran Bretaña a partir de su presencia en las Islas Malvinas y su proyección desde ahí hacia la Antártida por un lado las rispideces que pueden generarse la competencia entre estos tres países pero fundamentalmente porque sobre la Antártida y sobre todo el Ártico lo que hay es la disposición de que no se explore el subsuelo que no se haga minería que no haya bases militares que no haya actividades militares de ningún tipo cada vez que cubran petróleo no necesariamente va a llevar actividades militares las llevaría si las disputas crecen por la codicia de los países y de los estados por controlar ese petróleo o por disponer de ese petróleo pero supongamos que no se llegue a las actividades militares el hecho mismo de que la decisión sea o conjunta o individualmente Rusia o el país que logre poseer esas reservas explotarlas sería trágico por dos motivos por lo que implica la Antártida por lo que implica el polo sur y la necesidad de cuidarlo ya bastante lo está destruyendo el cambio climático para que además vaya el hombre a aportar destrucción por un lado está eso por otro lado está el hecho de que mientras más reservas de petróleo se descubran más tiempo el hombre va a estar las sociedades humanas van a estar funcionando a partir de ese tipo de combustibles y ese tipo de combustibles puede ser parte crucial del problema en materia de cambio climático las sociedades humanas están tratando de salir de la economía basada en el petróleo para avanzar hacia las energías renovables hacia las energías generadas no en base a combustibles fósiles está tratando de avanzar y encuentra una dificultad inmensa por los intereses que genera el petróleo es tan inmensa la cantidad de dinero que fluye por el petróleo y por el combustible que necesita este modelo de funcionamiento social en el mundo que cambiarlo es una urgencia si se quiere combatir en serio el cambio climático por eso es una mala noticia por donde se la mire pero puede ser la antesala de una buena noticia y la buena noticia sería que los países interesados y la propia Rusia que es la que lo descubrió decidan conjuntamente dejar ese petróleo donde está y olvidarse sufrimiento y el